... Hoy desayunamos en el piso piloto de Jardines del Príncipe, es algo increíble, unas terrazas, unas vistas, pero bueno, yo mejor quiero que lo veáis de mano de Cristina Sekely, ya veis todos los letreros que están puestos su nombre, pues sí, ella lleva toda esta promoción que es única y exclusiva, buenos días Cristina, que buen desayuno esta mañana. Bueno, lo podemos repetir cuando quieres, porque es un sitio de encuentro y claro, es una forma de también enseñar los apartamentos. Bueno, veo muchas personas interesadas, Cristina. Sí, la verdad que esta promoción es bastante única, porque cuando los clientes lo ven, le gustan las terminaciones, le gustan los espacios, le gustan las calidades, le gustan la arquitectura, los baños, la cocina, y es muy raro que alguien diga, no, esto no me va, y bastante gente han hecho ya compras, y tenemos la licencia de primera ocupación, había bastantes problemas documentales que ya todos están resueltos, llevábamos años esperando, y ahora la gente feliz, sabiendo que están comprando algo que está absolutamente legal, y que los precios son muy, muy competitivos. La verdad que tú sabes, la gente dice, no, no, esto va a bajar. Nadie se ha ido pensando que los precios no van a bajar al revés. En el bloque nuevo es otro precio ya, porque el bloque nuevo se va a terminar en nueve meses, y los precios del bloque nuevo ya lo estamos fijando, y es una subida, un poquito, pero ya están subiendo. Bueno, pues comenzamos la puerta de entrada en el recibidor, el hall, donde Cristina nos va a mostrar todas las características, las habitaciones, que está todo montado, como veis, porque es el piso piloto. Cristina, bueno, qué bonito esto, que bien se siente uno aquí, qué relajado. Veo, Elena, que vas a cambiar de oficio, en vez de fotógrafo a periodista, vas a estar aquí conmigo vendiéndolo apartamento, como lo presenta muy bien. Estamos por el hall de entrada, que incluso si miras la puerta de la entrada, es una puerta muy bonita. ¿Cuántos metros? ¿De cuántos metros dispone esta vivienda? 168 metros, incluye terrazas. ¿Y cómo está distribuido? ¿Qué tiene cocina? Tenemos tres dormitorios, ahora vamos a pasarlo, vas a ir viendo. Vamos a ir viendo primero la cocina, se entrega mueblada tal cual está, tal cual estamos viendo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Bueno que bien se está después de desayuno y el recorrido que hemos hecho por un piso piloto tan bonito No hemos sentado aquí en la terraza para charlar un poquito con Cristina Y hablar un poquito más de las curiosidades que tiene este edificio, este piso piloto Hay más amiga y ático y todo, bueno que este no es, hay más posibilidades Cristina, bueno que maravilla, que calidad, las cocina que nos has mostrado tan bonita Dormitorios, pero si es todo perfecto, ¿no? Tengo mucha suerte con Elena porque me parece que me va a comprar un apartamento hoy Porque le ha gustado mucho Bueno, luego hablamos igual Tú sabes que la financiación podemos ayudar con ella Los bancos, aunque tú crees que no están abiertos, nos han buscado para ofrecernos financiación No un banco, sino dos o tres Entonces estamos en un momento de empezar a subir, en un momento de auge El otro día hicimos una inauguración aquí, que hicimos una gran paella También tuvo mucho éxito Y estamos haciendo diferentes actuaciones para que los profesionales también lo conozcan No solamente clientes Y veo que tú como profesional periodista vas a ser mi compradora de hoy Bueno, eso sí, porque sé que también tenéis un auténtico muy bonito Y que si lo financiáis, pues las posibilidades son muy buenas O sea que no hace falta tener el dinero consigo Porque decimos, no, es que tienes que tener todo el dinero para comprar, ¿no? Porque los bancos no finanzan, pero si ya vosotros lo gestionáis, es perfecto Y otra cosa que me ha gustado mucho es que tenéis este sistema inteligente Que puedes programar la temperatura, aunque esté fuera Que siempre decimos, hay que ver, cuando uno regresa de estar de viaje Como ahora que hemos estado en Madrid Hemos estado en Fitur, que recién hemos llegado Cristina Cuando regresamos, la casa tan fría, tan helada Y eso es un poquito desagradable Aquí no pasa esto Vendemos tu casa y compramos una aquí Este apartamento tiene una ventaja Tiene tres dormitorios y cada dormitorio con su baño En el salón no se ve ningún pilar Es muy agradable para meblar La terraza tiene la parte ancha Y luego la parte un poquito más estrecha que da con la cocina Y hay un trastero que no has visto Que está debajo de la jardinera de arriba Y luego esta jardinera que hemos puesto estos árboles Pero también puedes tener plantas si quieres diferentes Entonces nos podemos amoldar a la persona El mantenimiento va a ser muy barato aquí Porque esto es mármol agujereado Y no hace falta pintarlo, no hace falta reponerlo Dentro de 15 años va a estar igual Lo único que haces es lavarlo y ya está No necesita ningún mantenimiento Lo mismo los suelos de mármol Entonces es muy buena calidad Muy fácil de mantener El costo de mantenimiento está bajo Los toldos ya los tienes puestos Y realmente es un sitio en el centro de Marbella Pero justo lo suficiente fuera para que no moleste nada Tienes al otro lado, tienes el plaza El centro en el paseo marítimo Plaza del Mar Donde tienes tiendas, open core Tienes cines, el open core lo tienes al lado del pirulín Tienes mercadona a tus pies Entonces lo que la gente quiere es no siempre tener que coger el coche Aunque aquí hay garaje también, por cada apartamento tienes garaje y trastero Pero la gente lo que le gusta es la comunidad de poder moverse a pie sin tener que coger el coche Y aquí tenéis absolutamente todo Y precio, calidad, no hay ninguna promoción en Marbella que pueda competir Es que no existe Entonces quiero que vengáis a Jardines del Príncipe Estamos abiertos todos los días Incluso sábado, domingo Se puede llamar por teléfono, hacer cita Pero las chicas que tenemos aquí están desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde Entre semana Y el domingo están de 11 a 3 Entonces no hay excusa para no poder venir A veces viene la señora primero Y luego si le gusta dice Ven, ven, que quiero que veas lo que me gustaría comprar Y hemos empezado a vender muy bien a finales del año Y siendo enero hemos hecho ya varias ventas Entonces es una ocasión yo creo para inversión Si alguien tiene un chalé y quiere vender el chalé y todavía no nos lo ha dado Lo puede dar, se lo vendemos para comprar aquí Entre tanto hay mucha gente preguntando también si lo pueden alquilar Entonces como inversión creo que va a dar una rentabilidad importante también No tengo otra promoción tan buena Tengo muchas promociones porque como inmobiliaria Cristina Secheli Pues tenemos muchas promociones Pero yo creo que esta es bastante única Y creo que tú me apoyas en eso, ¿verdad? Por supuesto que sí Y bueno recordaros que también las oficinas Como ha dicho Cristina Secheli En Puerto Banús podéis coger más información si os interesa Y si no venía aquí directamente al piso piloto Que estábamos en la primera planta O pedir la cita directamente allí en vuestras oficinas Bueno, como lo de los teléfonos Yo soy la experta de números Este es directamente la promoción El 952-77-2000 Yo creo que es un número que se aprenda No hay que ni apuntarlo 77-2000 Y el teléfono de la oficina de Cristina Secheli Sotheby's International Realty Que es nuestro nombre en la puerta Y porque tenemos la franquicia de esta marca Sotheby's Realty Que es muy importante Sotheby's es una casa subasta que lo sabe todo el mundo Pero no sabe todo el mundo que Sotheby's Realty Es la parte inmobiliaria de la casa subasta Y tengo la franquicia de Sotheby's Y si alguien quiere comprar una casa en Londres O quiere comprar una casa Pues en París O en Miami O en Brasil O quieres en Japón O China O Hong Kong Tenemos oficinas por todo el mundo Tenemos más de 600 oficinas Que estamos siempre colaborando Entonces es interesante Porque alguien dice No es que yo heredí un apartamento en Londres Y no sé cómo venderlo Pues podemos gestionar también la venta Entonces la verdad que nuestra oficina es bastante única En cuanto a internacional Tenemos empleadas que hablan Yo creo que entre todos hablamos 14 idiomas De las cuales yo hablo 7 Bueno Os espero en Jardines del Príncipe El teléfono del puerto no lo he dado Es el 952-810-102 Si estamos en primera línea en Puerto Anús ¿Cuándo estamos abiertos? Todos los días del año Menos el día de Navidad Y empezamos a las 9 y media En invierno estamos hasta las 10 de la noche Y en verano hasta las 12 de la noche Qué perseverante que eres Cristina Eso yo creo que ahí radica tu éxito En la perseverancia Que trabajas muchas horas Y que bueno Pues es una persona inteligente Hablando idioma Que facilita todo Y la atención al cliente Que es fabulosa Muchas gracias Cristina Por este desayuno Que hemos disfrutado contigo Y hemos estado aquí muy a gusto Vamos a hablar de número A ver si puedo comprarme Pues este apartamento Gracias Cristina Estoy seguro que con nuestra ayuda que sí Un besito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!